Hola, muy buenas tardes. Yo soy Catarina de Senia, estás en TVC Televisión Contigo y les traigo el pronóstico del tiempo para oriente, sureste y península de Yucatán. Se registrarán vientos del este y sureste de 30 a 45 kilómetros por hora en la costa de Veracruz y Tabasco, así como vientos del noreste de hasta 40 kilómetros por hora en el Istmo y el Golfo de Tehuantepec. Y se mantendrá cielo medio nublado con la probabilidad de lluvias fuertes en Veracruz y también para Chiapas. Y tenemos lluvias moderadas para Oaxaca, para Tabasco, Campeche y para Quintana Roo. Vamos a checar las temperaturas en la región oriente. Tenemos máximas de 28 grados en Coatzacoalcos y en Villa Hermosa llegaremos a los 31 grados. Cielo de parciala, medio nublado, ambiente bastante caluroso. Tenemos para Oaxaca máximas de 29, cielo de parciala, medio nublado y sigue el ambiente caluroso en la playa llegando a los 31 grados. Utilicen su bloqueador solar en la península de Yucatán. Cielo de parciala, medio nublado, ambiente caluroso y se pronostican lluvias para Chetumal, así que salgan preparados con su paraguas. Para el martes Veracruz, parcialmente nublado con máximas de 24 grados y para los tres días que siguen, cielo de parciala, medio nublado, miércoles y jueves y se pronostican lluvias el viernes para que lo tomen en cuenta. Para Cancún, martes parcialmente nublado con máximas de 29 y para los tres días que siguen también se pronostican lluvias para el jueves, así que salgan preparados. Y ahora vamos a checar las temperaturas para los pueblos mágicos. Y este fue el reporte del tiempo. Acompáñanos diariamente para tomar sus debidas precauciones y acuérdense, haga frío o calor, búsquale a México su sabor. Hasta la próxima.